está destrozando el aparato fonador y el otro, le están destrozando todos los aparatos ahí bueno, bueno, qué manera de repartir leña, ahí veíamos a, quién es esa, Marujita Díaz, vaya también se ha metido ahí, moviendo los ojos, muy mal sí, sí, muy malamente, atención ahí, Diesel, ahí, ahí, bueno, están haciendo unas prácticas fonadoras ahí, durísimo, menos mal que ha aparecido Diesel y ese es, se quiere cargar a Bob Backlum y quién es ese, Isabel Fantoma, es una, es un monstruo durísimo también qué fuerte, Diesel, tiene la espada como un ropero abierto, este hombre tiene músculos hasta en las orejas y bueno, al final combate nulo, ya lo han decidido los árbitros sí, pero me parece que este no se va a ir sin introducirle en el mundo de la lucha, eh bueno, ahí ha salido, mira, mira, se está descojando oye, que ha sido el detalle de Owen Hart, ha ido a pegar a su hermano, eh ojo que esto, este le quiere introducir en el mundo de la lucha se está despojando bueno, y Shawn Michael está retando ahí, y ven también a Owen Hart hombre, te voy a, si no me sujeta sí, eso lo dicen todos ahí pero ahí está aquí lleno parándole sí, menos mal que ha aparecido a Roqueñeno y ha introducido un poquito de perejil en el aparato fonador de Diesel para ver un poquito de orden y bueno, a ver qué pasa pero, mira, esto es lo bonito estos detalles de son rivales terroríficos pero mira se han dado cuenta de que no ha sido justo el ataque que le han hecho a Breja se lleva muy bien y aparte le está diciendo de ser, mira, como te veo que has engordado, te voy a hacer una faja y ese ahora se han se llevan bien lo mismo le hace una faja porque ha engordado y no quiere que bueno, esto es lo, ¿no? un abrazo deportivo y luego se llamará porque uno le da una llamada al otro al final uno termina haciéndole una llamada se van a llamar se han hecho amigos